Bueno, yo creo que el apoyo fundamental que dan es apoyarte en todos los procesos que tú pasas, o sea, todo lo que tú necesitas saber y hacer, ellos te lo hacen saber y te ayudan en eso. Digamos, en mi caso, sobre todo el CSS Profile, que por ejemplo era súper engorroso, ellos nos lo facilitaron bastante y nos hacían clases de cómo enfrentar todos esos procesos que son súper difíciles de completar si es que tú no tienes el conocimiento previo. ¿Qué fue en este proceso de postulación lo que más te costó hacer? Me hablaste un poco del CSS Profile, ¿hay otro proceso que te costó más? ¿Hay algo que te dio dificultad al hacerlo? Yo creo que tal vez el tema de escribir los ensayos, porque es bien largo y creo que cuesta de repente que uno esté conforme con el ensayo que escribe, entonces eso creo que fue tal vez lo más difícil después del CSS Profile y ellos también, o sea, el compré el Coach Club, Claudia me ayudó revisando los ensayos y dándome tips de qué agregar, qué sacar para poder dejarme más tranquilo a mí y poder dar una buena postulación o un ensayo lo mejor posible.